Tu rasturrita vendiste tu amor y me dejaste con un gran dolor Sin sueño y sin voz, dale que va bien Dicen que fue por otro don Juan, un mequetrefe con guita de mar Con guita y sin paz Déjame de romper las pelotas Tu rasturrita elegiste otro amor y me dejaste sin sueño y sin voz Ahí va el solo de violín Pero no tenemos violín, lo hacemos con la guitarra Ahí va el solo de violín y punto En las noches de esa alma Es tu recuerdo, doctor Y sin voz no quiero nada Sin tu tono arrabalero Sin tu tono arrabalero ¿A dónde vas? Me voy al comité ¿Y? ¿Y? Nada Se cautó Pero la puta madre, che Escuchame, si te digo que van a llamar, van a llamar A mí el tipo me batió la justa ¿O qué preferís, seguir chorreándole a las viejas por ahí o ser un artista? Mirá, nosotros tenemos que tener preparado el repertorio para cuando el tipo llame, ¿está claro? Yo me voy al comité, vos andás Está bien, sí, yo voy al almacén Pase, pase No te da vergüenza, vamos Le preparo una recita, adelante Adelante Póngase cómoda La idea es hacer una gira por todo el cono urbano bonaerense Arrancaríamos por los borborines y seguiríamos haciendo, siéntese Toda la línea Belgrano hasta Florida para al lado del centro O todo en remis, por supuesto, en contexto seguro Y como yo la vi tocando ahí en el club social Pensé que usted podría hacer el suelo de violín Gracias Pero lo que pasa es que yo ahora me tengo que ir Escúcheme Los tipos están por llamar Y nosotros tenemos que tener todo listo ¡Suélteme! ¡Hola! Hola, sí ¿Hola? Sí, no, lo que pasa es que don Manuel se calentó, viste Y no nos quiere dar nada, dice ¿Qué es don Manuel se calentó? ¿Qué haces ocupando el teléfono? ¿Qué haces ocupando...? Tengo algo para mostrarte, veníte para acá ¡Veníte para acá, carajón! Es violinista la viva Toca bastante bien, yo la escuché Toca en los cursos del club social La pensé para el suelo de violín Escuchame, en cualquier momento estos tipos llaman Y el repertorio sin el suelo de violín no va Pásale el suelo de violín Bueno, dale, dale, ¡vamos! ¡Qué bien! ¡Honda turra, turrita! Elegiste otro amor Y me dejaste sin pe... Hija de puta Mirá Enseñale a tocar vos a esa yegua Porque si yo la agarro la mato ¡Y vamos, vamos! ¿Tocamos? ¿Tocamos? ¿No me querés optar? Mi familia me debe estar buscando ¿Vos compusiste eso? Sí ¿Te gusta? Es muy lindo ¿Por qué no me soltás? Así yo tomo la sopa sola Te mando saludo el negro ¿No? Gracias. ¿Dónde va la nena? ¿Se quiere escaparla, señorita? Venga, 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 venga. Miren lo que faltaba. Vamos, vamos, a ver. Está echando olor la hembra. Ahí está, va. Ahí está. Sí. Sao. Cookie, todo el bebe. Amén. 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 Si te digo que van a llamar, van a llamar. Vamos a enseñar, dav. Torra, turrita, elegiste otro amor Y me dejaste sin sol y sin vos Y sin vos no quiero nada Sin tu tono arrabalero Que en la noche me desarma Es tu recuerdo torturador Torra, turrita, elegiste otro amor Y me dejaste sin sueño y sin vos Eso, galán He, he